La ejecución de actividades turísticas en verano han dejado ganancias millonarias en los últimos años. En este 2024, el ITUR, junto a las municipalidades y otras instituciones, planificaron ferias, eventos gastronómicos, conciertos en playas y mucho más. Por ejemplo, el tema de la chicha más grande de San Benito de Palermo, en la zona de León, es algo ya tradicional y donde todos los años también estamos acompañando ese esfuerzo. El tema de las obras teatrales de las Judeas, que se han vuelto también muy populares y ya famosas en ciertas partes de nuestro territorio y de nuestro país. La promoción no es solo en el país. A nivel internacional, Nicaragua participa en ferias y festivales para invitar al mundo a conocer de nuestras bellezas naturales. Las presentaciones de destino en los mercados prioritarios para nosotros también estaremos organizando 40 viajes de familiarización y viajes de prensa para que vengan los medios internacionales, pero también los mayoristas y los tour operadores a conocer de primera mano la oferta de nuestra Nicaragua. Desde la Alcaldía de Managua se reconoce el aumento de negocios y el buen trabajo que cada uno de ellos realiza, garantizando una atención de calidad. Se van a ver lo contento que está el sector, lo entusiasmado que está el sector, lo alegres que quedaron por el exitoso 2023 que tuvieron, lo muy entusiasmados que están por el despegue que han tenido en enero y las expectativas gigantescas que tienen para la temporada de verano. Como todos los años en Semana Santa, está previsto que en los destinos turísticos administrados por el Intur, se disfruten de conciertos gratuitos con las mejores agrupaciones musicales del país. Héctor Calero, TV Noticias.